Así que Capricornio, llegamos contigo, ¿verdad? Qué bueno Capricornio, porque mira, eres bastante escéptico últimamente. No sé qué es lo que está pasando contigo, esa parte como que no crees, que si quieres, que tienes fe, que no. Pero bueno, yo lo único que te voy a decir algo, demuestro un botón, ¿no? Mira lo que te ha ido sucediendo. Entonces todavía, no sé, como que desconfía. Hay milagros, milagros que suceden. ¿Y cuándo suceden los milagros? Cuando te enamoraste, cuando te enamoras, cuando definitivamente estás buscando la unión de tu familia. Esos son los milagros que están sucediendo. Tenían que suceder porque estaba predestinado para ti. Entonces sí tienes fe, ¿verdad? Sí tienes fe que sí podemos cambiar y que sí podemos hacer las cosas. Y más que todo, esa unión que tú tienes que perseverar, conquistar y lograrlo, ¿no? O, dolores de cabeza, hechos curiosos con tu salud, cuidado con esto, con un problema de dentadura, una operación, algo pendiente que tengas que realizar por ahí. Igualmente, si vas de viaje, Capricornio, por favor, alerta, cuidado con el carro, las llantas o cuidado con tu pasaporte. Sí, tú vas a ser un poco desorganizado. Pero bueno, mira, tiempo de amor, tiempo de sabiduría. Y mira, yo creo que estás en el camino correcto, ¿no? Estás en el camino correcto. Viene una casa, vienen negociaciones muy buenas para ti y considero que es el principio de muchas cosas que te mereces, que has luchado y que también tu pareja ha luchado muchísimo contigo porque ese es el desempeño de todo lo que debes realizar. Así que ya sabes lo que debes hacer, seguir esa línea, perdonar y también perdonarte un poco a ti mismo, ¿no? Porque si tú no lo haces, ¿cómo vas a poder perdonar a las demás personas? Ya sabes, conciencia y sabiduría para este signo en el día de hoy. Todas las bendiciones del mundo, así que ya sabes lo que debes hacer. ¡Géminis de mi vida! Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.